¡No, no, no! ¿A qué va a agarrar el pasorio, güey? ¡No, mamá! Ya está grabando. ¡Pues bien, vamos a hacer un rapto, güey! ¡No, no! Ya está. ¡Échale, cabello, échale, perro! ¡Ya está! ¡Échale, cabello, perro! ¡Ya está! ¡Ya está grabando, chueva! ¡Y tú, se echas! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya está! ¡Qué suerte, chueva! ¡Qué suerte! ¡Ya está grabando, chueva! ¡Tu amor! ¡La seguridad es justa! ´D、 o no! ¡Fuera! ¡No! ¡ science-y! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!